Chiquillos, estamos en la oficina central de Correos de Atlanta. Me dice Marta que acá se usa Carleta mandar cartas y que ella manda cartas a sus amigas. No sé si ven el bote que les acabo de mostrar, está ahí atrás. La Marta me acaba de contar que la gente hace tours en el bote, se pone cachitos de vikingo y van gritando por las calles. Hola familia de youtubers, estoy en mi segunda noche en Dublín. Estoy raja, hoy día recorrimos en la ciudad. Les quería mostrar mi apartamento, está un poco desordenado. Mi living, están mis cosas todo desordenado. Sofá, perdón, mi cara destruía, pero el día más encima llovió. Les voy a mostrar mi refrigerador, que por primera vez no está relleno de salchichas y hamburguesas y comida preparada, sino que tiene comida de verdad. Qué lindo momento. Me traigo hambuezas, tengo esos jugos, pan de verdad, huevos en el clóset. No sé cómo logré meter toda mi ropa. Estoy en un baño de Dublín porque me cagó una paloma odiada en mi zapato. No sé si estar triste o estar feliz. Triste porque me cagó una paloma o feliz porque me cagó en el zapato y no en mi cabeza. Solo quiero contarles con la poca energía que me queda en este frío, que casi morimos. El tren se demoró una hora y media en llegar a Hope, el pueblo. Deben haber 15 grados bajo cero. No hay como 12 grados, no hay 12 grados, ni cagándale para presentar a Marcia. El ángel que Marta encontró para compartir su vida. Porque a mí, ni uno de mis pololo en mi vida me había acompañado en Percusa. Les va a mostrar el vuelo y mi mano se cae de congelar. Me parejo ideal, odiados. Ya no sé qué número de día es en Dublín, pero a mi espalda está Marta. Y aquí está Giuseppe. Él es un fotógrafo venezolano con el que tenía muchísimas ganas de trabajar. Hoy vamos a estar recorriendo la ciudad. Él vive en Dublín y me va a estar ayudando a hacer contenido para Instagram. Espero estar a la altura del talento de Giuseppe. Si no, probablemente me hable. Acompáñenme. Cambio de ropa en el baño. Número 2. Bueno, como verán, estoy siendo el puente mientras paso todo el mundo con la realidad de la foto para que estoy aquí. Buenos días, chiquillos. Les quería contar que estoy feliz porque voy a conocer a Bambi. Estoy en, ¿cómo se llama este parque, Marta? Thanks, bye. Me contaba la Marta que es el parque más grande del mundo en el interior de una ciudad. Es gigante. Estamos en busca de los Bambis. También está la mamá de Bambi. ¿Ustedes creían que había muerto? No, no ha muerto. Está aquí. Así que vamos en la casería de mis Bambis. Se multiplicó Bambi. Está lleno de Bambis. Hola, Bambi. Ya, pero si ya te vi comida. Ay, baby Bambi. Y te amo. Y te amo. Nos vamos a quedar a alojar allá. Y mañana por la noche vamos a volver a Dulín. Sí, estoy chocha. Es muy complejo porque acá se maneja al otro lado, igual que en Inglaterra. Así que esperamos no chocar, esperamos sobrevivir. Esperamos no perdernos. Follow me. Vamos a ver el paso. Algo entre un oso y un perro. No sé muy bien qué ver. Estoy con depresión porque me quiero casar acá. Estoy acá y el castillo es rentable para matrimonio y no tengo novio. Necesito un novio. Bueno, básicamente se nos hizo de noche, como a las 12 del día. En Inglaterra se hace de noche muy temprano. Tuvimos que parar en un hotel en la carretera para poder seguir mañana a la ruta de Game of Thrones. Una marca ahí Guasso, súper fidel. Marco, que me acompaña en la miseria de no tener pareja. Hola a todos, buenos días. Son las 6 de la mañana en Inglaterra. Todavía no amanece. Pero vamos a emprender rumbo a la ruta de Game of Thrones. Y necesitamos salir temprano porque si no lo vamos a llegar. Bueno, estoy perdiendo los dedos de mi mano de fío y Marco me acaba de confesar que nunca vio Game of Thrones. ¿Qué hacemos acá? Tengo la nariz roja como un reno. ¿Cómo está en Mercur? ¿Cómo está en Mercur? ¿Cómo está en Mercur? Demasiada belleza para mí. Estoy en Sorrento. Por favor, quiero que vean mi pieza del hotel, que se ríe de mí constantemente. Y tiene música ambiental. Hola, chiquillos. Les cuento que estamos en Amalfi, en la Costa Amalfitana. Nos tocó un día precioso. Estoy chocha porque después de mucho frío en Dublín y de días un poquito helados en Italia igual. Por fin podemos disfrutar de un poquito de sol. La playa está exquisita. Vamos a ir a recorrer a ver si podemos comprar algo entretenido. Y les voy a mostrar ya, no puede más, el paisaje no puede más, no puede más. Ella es como el Hada Madrina. No sé cómo terminé haciendo el waffle. Estamos en las calles de Salerno, grabando. Vamos a ver cómo es esta situación. La mujer que se lo iba a comer en la casa. Bueno, les cuento que ya llegamos a Roma. Estoy en una pieza enorme. Vamos a salir a recorrer. Hoy día es Black Friday. Así que espero poder chopinear mucho. Y mañana seguimos el viaje a París. Para después volver a Dublín. Y después irnos a Chile. Seguimos. 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 Mis últimos euros. Tirando. Moneditas. Para pedir deseos. Es verdad mentira. Tire solo 3. Pero bueno, estoy llena de ojeras. Bueno, importa. Esta es la fuente más linda del mundo. Y llegué hasta acá, a Roma, una pequeña parada dentro de este de Follow Me. Dublín. Que nos alejamos un poco de Dublín. Voy a pedir un par de deseitos por ahí que espero que se cumplan.